Hernández, aquí en el postpartido con Tristan Suárez. Bueno, cierre de temporada, no de la mejor manera, ¿cómo lo hablás? Sí, como lo dije recién, obviamente no fue un buen año, somos muy autocríticos por lo irregulares que fuimos, con sabor amargo y sobre todo con este último partido, con nuestra gente, no haber podido ganar. Así que en ese sentido, triste, enojado, un montón de sensaciones que la verdad que no fueron buenas. A partir de eso, bueno, queda por saber, tocan largos meses, no estamos acostumbrados los estudiantes a pelear hasta el final, a tener los meses ocupados y ahora restan muchos meses para volver a arrancar. Sí, sí, sobre todo con lo que fue el año pasado también, con todo lo que habíamos generado, yo creo que este año no cumplimos las expectativas, así que en ese sentido, bueno, espero que el año que viene sea un muy buen año para estudiantes, que esté peleando por la gente, por todo lo que significa. A partir de eso, bueno, ya será momento, que ahora tienen un espacio de licencia, digamos, ¿cómo continúa? Bueno, no sé, ahora nos van a decir bien cómo continuar, pero seguramente nos van a dar unos días, y bueno, y ahí cada uno evaluará su situación, quién continuará, quién no, así que yo creo que será así. ¿Tu temporada en lo personal, cómo la evaluás? Yo creo que fue buena, creo que fue buena, fue bastante regular, siempre muchas cosas para mejorar, para corregir, pero me quedo con la tranquilidad, que siempre di lo mejor de mí, para el club, para todos, así que en ese sentido, contento. Nico, gracias. No, a ustedes. Última día acá en el postpartido con Tristán, bueno, no se terminó lamentablemente como queríamos, de la mejor manera, pero bueno, ¿cómo se evalúa el partido de hoy en puntual? Sí, en sí, el partido de hoy yo creo que en líneas generales no fue un mal partido, volvió a pasar y a repetirse lo que pasó a lo largo del torneo, volvimos a perder por detalles y eso nos duele, porque no le dejamos a la gente la imagen que nos hubiera gustado darle. A partir de eso, bueno, fue un cierre como no esperado, pero para vos en lo particular una temporada en la cual te tocó atajar bastante, ¿cómo te sentiste? Sí, yo la verdad que estoy muy feliz, agradecido siempre a estudiantes porque me dio la posibilidad de crecer en lo personal, más allá de los resultados, me hubiera encantado haber ayudado el equipo de la mejor manera para haberle dejado en lo más alto, pero no se dio, el torneo terminó antes de lo esperado para nosotros y bueno, nada, ahora me encantaría tratar de seguir, no lo sé, no tengo opción de compra, se termina y tengo que volver a defensa, pero bueno, en lo personal voy a tratar de hacer fuerza porque me gustaría seguir un año más. De acá a lo que viene, 10 partidos te tocó atajar, ¿cómo lo sentiste? ¿cómo los evaluás? En lo personal la verdad que futbolísticamente si hago una evaluación he tenido buenas actuaciones, también he tenido errores, como todos los que nos ha tocado estar este año, pero en sí lo he dejado todo, lo he dado todo, como lo hicieron cada uno de mis compañeros, este grupo se entregó al máximo, por ahí los resultados no fueron los esperados y se dio a lo largo del torneo, como lo dije recién, que hemos perdido muchos partidos por detalles y eso nos duele. Láutti, gracias y bueno, lo mejor para lo que viene, ojalá que si es tu deseo puedas seguir acá. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que cuando ahora vuelva a comenzar el grupo me tengan acá con ustedes. Estamos con Walter Otero en el postpartido con Tristán Suárez, bueno, Walter, la evaluación final del partido, final quizás no era lo que esperaban, pero bueno, ¿qué se puede sacar de hoy? No, la verdad que es poco, sobre todo el debut de los chicos, para sacar algo positivo, el rendimiento de algún jugador y que bueno, que es un partido que te sirve para sacar muchas conclusiones también, porque siempre de lo negativo te sirve para sacar conclusiones y eso es lo que nosotros vamos a hacer, a analizar bien, a ver qué jugador se va a quedar, quién no, y después de ahí tomar decisión. Queda justamente un proceso a lo inverso de lo que fue la temporada pasada, pero fuimos los últimos en terminar y por ahí el armado de un plantel nos fue apremiante por la situación, el contexto. Ahora hay mucho tiempo para trabajar, para pensar, para diagramar un posible equipo. Sí, pero el contexto del país hoy no te deja contratar, porque ningún jugador quiere firmar un contrato hoy, porque no sabe cuánto es lo que es caro y lo que es barato, no sabe cuánto pedir, porque no se sabe el año que viene cuánto va a valer lo que arreglen, entonces todos los jugadores que hemos llamado están esperando después las elecciones, están esperando que pase el tiempo para saber más o menos dónde está parado, así que es una situación difícil, porque el club hoy no sabe con qué presupuesto va a contar, porque todavía no se tiene el presupuesto de AFA, entonces es una situación difícil, sobre todo por lo deportivo, por no haber podido clasificar al reducido y creo que haber clasificado al reducido y haber jugado algún partido local hubiera ayudado también en lo económico, entonces la verdad es complicado. A partir de eso, bueno, ya la pregunta del hincha que tiene tantos meses sin ver al equipo, ¿cómo se arma como cuerpo técnico tantos meses sin entrenar por ahí? No sin entrenar, sino sin competir, pensando en lo que viene. Y bueno, ahora vamos a parar algunas semanas, todavía no tenemos definido cuántas, porque va a depender también con qué jugadores vamos a contar para entrenar, y después de eso, tratar de terminar lo más cerca de diciembre posible, cosa que no nos quede en tantos días hasta que empiece la pretemporada en enero, vamos a ver si terminamos el 15 o terminamos el 20, cosa que el parate sea cortito después por la fiesta y ya arrancar la pretemporada. Así que bueno, veremos eso. Te tocó dirigir una parte muy álgida de la temporada, con cosas muy complicadas por resolver. ¿Qué evaluación haces? No fue positivo, obviamente, porque no terminamos logrando los resultados que queríamos, ni sacando creo que lo mejor de salvo partidos puntuales, sacando lo mejor de los jugadores. Así que creo que es un año deportivo malo para nosotros. Y de cara a lo que viene, bueno, ya dijiste que es muy complicado armar un equipo o empezar a llamar jugadores, pero ¿para qué es temprano? ¿Para qué se puede empezar a trabajar, a moldear lo que viene? Y para empezar por lo menos a tener un scouting importante con el tema de los futbolistas, creo que la vuelta de Willy nos va a ayudar muchísimo y ojalá que se pueda concretar, porque es gente que nos ha ayudado mucho en el momento, así que ojalá que entre todos, como hicimos en ese momento, podamos llegar a armar un equipo competitivo. Muchas gracias, como siempre, y éxito para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias.